Tiro, para cerrar el capítulo de la medicina, tenés acá probablemente un abuelo, un hijo y un nieto que ha sido, no sé, has llegado a atender tres generaciones ya? Sí, sí. A ver qué les querría decir. Bueno, que para mí es una alegría que, quizá, y puedo dar nombre y apellido porque son muy conocidas en Carlos Paz, una de las niñas Callejón, yo las atendí a las dos como adolescente, atendí a sus hijas, atendí a su nieta. Y para mí es una alegría, alegría ver que pasan los años y que, bueno, vuelven a confiar en mí. Y la mayor alegría es que yo puedo estar presente para verlo, esto significa que por lo menos el cuero y el cerebro aguantan un poco más. Porque quizá yo ya tengo 73 años en las costillas. La edad de la Sandra y de la Feni no la vamos a decir. No, por supuesto, son mujeres en plena potencia y en pleno trabajo, pero bueno, ya son varios los nietos que yo he atendido, varios. Y es bueno ver que los padres vienen y que me consultan padres que han sido pacientes míos y todavía me preguntan cosas. Yo, muchos adolescentes y hoy adultos jóvenes atiendo que son continuidad de los que atendí como pediatra. Es una buena experiencia, una buena cosa eso. A mí me da mucha alegría. Aparte que la pediatría es muy gratificante. Porque es una especialidad alegre. Yo no me imagino hacer, no sé, sé que son necesarios, pero no me imagino haciendo oncología, por ejemplo. Tumores. Eso me bajaría el ánimo. Gracias, Doc. Gracias, Doc.